El volante Gonzalo Aguirre estaría bastante cerca de convertirse en jugador de Alianza Lima para afrontar el torneo clausura. Según informó el periodista Gerson Cuba, desde Tienda Victoriana solicitaron el préstamo del jugador al club dueño de su carta pase, el Nueva Chicago de Argentina, por lo que solo restarían detalles para que se concrete la operación. Hay que señalar que el futbolista de 21 años estuvo en Sporting Cristal durante los primeros meses del presente año. Por otro lado, respecto a los rumores de una eventual partida de Sebastián Rodríguez al fútbol chileno, esta es casi descartada, al menos para este 2024. El uruguayo respetará el vínculo que tiene con Alianza Lima. Otro rumor que ha cobrado fuerza es la posible llegada de Sergio Peña. De momento se sabe que en el club íntimo hay interés por contar con él. Sin embargo, es importante aclarar que el volante tiene contrato con el Malmo sueco hasta finales del presente año, por lo que la negociación no sería tan sencilla de realizar.